al celebrar el día nacional de las escuelas vocacionales en las fuerzas armadas en la policía recordemos la necesidad de escuelas vocacionales en todos los sentidos tenemos escuelas vocacionales para profesores que magnífico que se preparan las diferentes profesiones escuelas vocacionales cuando lo digamos así son las profesiones de las universidades las escuelas paramédicos escuelas vocacionales son los seminarios que preparan para esa vocación de sacerdocio para ese servicio escuelas vocacionales son los noviciados donde se preparan a las diferentes congregaciones religiosas para un ministerio concreto aplaudamos las escuelas vocacionales las militares las policiales y de cualquier tipo que sea porque preparan a los hombres en sus talentos y a las mujeres en lo que ella vale para que puedan aportar a la sociedad lo mejor de ellas felicidades a las escuelas vocacionales hasta mañana si dios usted y yo lo queremos